Siempre se puede aprender, es como en el Waze, tú pones el Waze en tu casa, cuando sales y dices voy a la oficina de Movimiento Ciudadano en la Ciudad de México, son 27 minutos, y sales a los 5 minutos recalculando la ruta. No cambias el destino, el destino es una sociedad con mayor igualdad, el destino es que la pobreza se desaparezca, el destino es un planeta más limpio y que lo cuidemos, que las mujeres verdaderamente tengan el espacio que merecen sin violencia y con toda dignidad. Es un país en donde verdaderamente seamos una comunidad en donde nadie quede fuera, la ruta se puede recalcular.